Ah, bueno, el padlo ya está aquí, güey, yo supongo que no puede, supongo que no puede marcar, güey Me sacaron de las clases de inglés por su llamada puta madre, güey A ver, güey, ¿qué parte de no tengo pergaminos no entendieron, güey? ¿Qué pinche parte no entendieron, güey? Yo, este, pues ya no puedo hacer el padlo Güey, la neta sí, güey, no mames ¿Qué, güey? Este va todo empotadísimo, todo empotadísimo con que creo que te quito los pergaminos todavía bien en estos, güey Güey, tienes pergaminos Sí, güey, y de hecho ahorita estoy grabando, güey, como le dije al Daza, por si pasaba algo, güey Y estoy enseñando, güey, que otra vez, güey, metí mi reclamo y ahí está mi pinche reclamo, güey ¿Qué van a hacer? ¡Mista! ¡Mista! ¡Qué pedo! ¿Nosotros? No sé, güey ¡No! ¡Mista! Oye, Dafa, ¿por qué me pediste la cuenta del tirador? Ah, ¿por qué el puto Charco anda buscando una, güey? Oh, mierda, güey, necesito Sí, güey, para, para Quería destaparlos a los dos, güey Y a ti comprándotela, no sé, güey Fue uno de 200 pesos y al Charco vení a hacerla por unos 500 Güey Ah, pinche padlo, güey No mames, necesito mover este pinche cofre, pendejo Ah, yo pensé que era para ti, te iba a decir, sí, que la cambiaba por la de, por la de mago que tiene ¿Por la de curandero? Sí Ah, güey Pura verga que te doy esa ¡Eres institucional, pendejo! Sí, güey, no mames, ¿eh? Te voy a denunciar con kefir, güey Ya no te dicen nada, güey ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hicieron ayer? ¿Cómo? Ah, matamos a una persona, güey, y la disfruimos en ácido ¿Vito? Pues, no sé ¿Cómo se puede matar? Ah, sí, güey, no mames Güey, ya echaron de cabeza al patlo, güey Hace ratito, hace ratito en el directo, güey Que lo mataron y no le hizo nada Ah Sí, güey, es suscribir Espero que no, espero que no con el shake que le regalé ayer No, yo no Por favor, no me importa No, mames Güey, la solución Ajá Ajá Con él Él y yo Oh, va, güey Me faltan, güey Me faltan exactamente Para empezar a Para empezar a este A cruzar monturas Dos, cuatro, seis, siete, güey Y ya empiezo a Y ya empiezo a este Y ya empiezo a cruzar, güey Pero sí La habilidad de la montura va a estar bien Perra, güey Porque primero, güey Lo tengo que subir a nivel cuatro, güey Y ya de ahí ¿Qué pasó? No, nada, mi mamá Que estoy gritando Como momento Y ya de ahí, güey No sé de dónde No sé de dónde Pero ya tengo cinco cascos de traidor, güey Y ni los ocupe Yo Yo ayer me maté Yo ayer me maté a tres con traidor No mames Y con la familia que me metí Estuvieron full PS ayer Y estuvimos matando Los tacos Sí Sí Sí, ese es el taquito con salsa, güey La neta, está muy obsesionado No mames Es una máquina Sí Esa es una máquina que despegando ¿Cómo fue, güey? ¿Como taca o como tirador, güey? Ese no tiene tanque, güey ¡Potente, potente! Ese lo tiene a dos, creo Cabrón Cuando estuve un rato con este, güey Se fue de tanque Porque yo andaba de tirador, güey ¿Qué tal a la mierda ese vato, güey? Aunque esté al dos, güey Era una puta vesel Y, güey, se lo echó contra tres Él solito, güey Y no lo mataron No mames Nos lo llevó para gusto Y ya lo matamos Nos los culiamos Nos los culiamos los pendejos No sabían pebefear No mames Esto, esto, esto Regresamos Regresamos Y otra vez Nos los culiamos Va, güey Güey, morris Necesitamos Escambas de dragón, güey Sí ¿Cuáles son las del ladrón, güey? Las azules Pero yo tengo ¿Por qué? Ah, porque no Tengo que fabricar, güey Ganzúas de ladrón, güey Me dieron la Me dieron las multis Del Del Morris Nel, güey Te dije que no es cierto, pendejo Pero ahí vas, güey Y te sales, güey Ese día te dije No es cierto, güey Te expliqué por qué, güey Pero ahí vas y te sales, güey Ahí vas y te sales, güey Y el otro pendejo Igual, güey También no entendió, güey No, no leí Yo, este Me salí porque, güey Dije, no, pues voy a hacer algo Y luego estos ratos me hablaron Me dijeron, eh, güey Vente, ocupamos tanques Y como ya lo conozco, güey Y eso es bien chingón Me me Ajá Güey, esta base también se me hace Que no es bot, güey ¿Es sin escudo? ¿Eh? ¿Es sin escudo? Pues parece, güey Bueno, no, güey No, no tiene No, no Creo que esta sí es bot, güey Creo que esta sí es bot, güey No tiene No tiene, este ¿Cómo se llama, güey? Regatea un chingo de cofres Sí, tiene muchos cofres Y no tiene reparadora, güey Güey, ¿qué pido con tu hermano, güey? ¿Qué está viendo, güey? No, pero ¿qué está viendo, güey? Se rió por todo, güey Ya lo están llevando al tratamiento, güey Está jugando la Royale, güey Güey, la voy a la una y media Apenas las de la una Ok, güey ¿Ya verán el cofre nivel 2 que tienen en el centro, güey? Ah, pues si tiene No, güey Güey, sí, güey Si tiene, sí, güey A ver Ah, no, mames No traía nada Aquí, güey Yo metí Este Ya, pues le voy a decir a Vato Si me Ya, este Que me salí Y me voy a meter con la otra cuenta No tienes ganas nivel 1, ¿verdad, güey? Voy Ahorita voy, güey Voy para allá, güey Pablo, ¿estás ahí, güey? Ah, pinche, Pablo ¿Qué hizo, güey? ¿Qué hizo, güey? Te habló Te estoy rompiendo una pinche pared para desgastar el hache Y este güey viene y otra vez le sigue dando la misma pared Güey, quiero deshacerme de una puta hacha Pues dale otra pared, güey No, güey, sí tiene la reparadora Ah, sí tiene Sí, güey Ah, pues igual y sí, güey, puede ser Ya todos son nivel 1, ¿no? Sí, güey, todos Si me necesitan alguna Ah, no tengo No tengo mineral, güey De, este ¿Cómo se llama? Hierro De hierro, güey Ah, no, mami Oye, me gustan a Pablo ¿Qué tan que es, güey? No sé, güey, no están en el ¿A poco en tu buzano tienes ganzuas de nivel 1, güey? ¿En dónde estarían? ¿En armas? No ¿En cofres? Ah, pendejo Sí, güey, ya sé, güey Que estaría ahí, güey Pero A ver, déjame ver, güey Ah, sí, sí, sí tengo, güey Ah, sí, sí tengo, güey Sí, sí tengo, güey No, güey No, güey Me querías estafar con la cuenta ¿Qué pedo? No, güey No, güey Te la iba a comprar legal Ah, más que le iba a vender más cara ¿Y a qué era ¿Y a qué era ¿A qué era te saliste, güey? Tú, Kratos No, pues ya bien tarde, güey Como en la mañana No mames, güey Sí, en la noche ya no me salí, güey Porque hicimos unos tres chingones Y vas a dormir ya, güey En la noche te digo que fuimos al druida Y hasta le mandé esto al daza De todo lo que saqué en un rato ¿En el druida? En el druida matamos a dos de los nuevos De dragón No, güey, no mames Ya hay varios al cuatro, güey Nos enfrentamos contra dos grupos al cuatro Verga, güey No mames Están vacíos los pinches cofres, güey No, güey Puta madre, güey Están vacíos todos los pinches cofres, güey Es que ya estaba abierta la base, güey No, pues porque la está acá Yo, güey, porque tengo que abrirla, güey Tengo que abrir este ¿Qué puso? No, mames Sí está Mira, yo, güey Para pícaro Necesito Güey, ¿por qué? ¿Por qué no me contaron? Necesito abrir dos cofres más, güey Necesito abrir dos cofres más ¿Para pícaro o qué? Necesito fabricar Güey, yo creí que ya las había crafteado Las ganzuas del ladrón maestro, güey Y necesito abrir dos cofres más Así que Ya, listo, güey A ver este, güey Ya, güey Estaba chingando el pinche patlo, güey ¿Qué hizo? Todo está vacío, güey Nada Nada No hice nada Todo está vacío Güey, pero no Las ganzuas del ladrón maestro Yo creo que son las de nivel 3, güey Porque hice más de 10 Y no me las contó No, güey Las de maestro son las de nivel 3 Sí, verdad Chinga la madre Bueno, ya No, las de nivel 3, güey Creo que piden a cero, ¿no? Sí Sí, güey No, no, no En un directo vi que tenía como 20 En un cojo Ah, pues sí, güey Pero me ando esperando, güey Por si sale alguna otra cosa, güey Es que Para la de pícaro, güey Necesito O sea, sé que necesito también Los puntos, güey Pero Estoy haciendo como las misiones Las submisiones, güey Para Para terminar esta madre, güey Pues no, güey La neta es que no Todo culerín